Buen día, qué gusto saludarles. Continúa en pie la lucha de los padres de familia y estudiantes del Instituto Técnico Luis Bográn. Este día la protesta continúa en la institución, pero también ha llegado hasta las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación. Sarai Girón, Presidenta de la Asociación de Padres de Familia, ¿qué exigen ustedes aquí este día? Un gusto saludarle. Buenos días. Bueno, tenemos varias exigencias, varias necesidades que presenta el Instituto. Una de ellas es el nombramiento de los maestros como, están como interinos al momento y pues ellos ya tienen sus exoneraciones, ya tienen todos sus derechos. Hay maestros que tienen hace ya 14 años como interinos y todavía no se les da su permanencia. Y a esto pues se suma el problema de falta de consejeros, falta de orientadores y la falta de maestros. Es un instituto técnico y un instituto de enseñanza técnica requiere maestros preparados en educación técnica. En el área de automotriz nos hacen falta maestros en el área de refrigeración, en el área de mecánica industrial. También tenemos falta de maestros en carpintería, en refrigeración. O sea, son cada uno de los talleres que está falto de maestros. Por lo menos un maestro en automotriz nos hacen falta tres maestros. Hay unos, esta área de automotriz ya terminó el primer parcial y no han tenido sus clases. No tienen notas a falta de maestros y es todo un parcial en el que no han tenido clases. Bueno, le agradezco su tiempo, caballero. Como padre de familia, ¿le preocupa la situación que continúe de esta forma en el Instituto Técnico Luis Bográn? Buenos días, claro que sí. Somos padres de familia que, como dice la Presidenta Saraí, no tenemos maestros. Es lamentable porque es un instituto técnico. Yo salí egresado de ahí. Imagínense, en el 2009 salí egresado. Tenemos en el año 2024 y aún no tenemos esta problemática todavía. No tenemos maestros. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos del futuro de nuestros niños, de nuestros alumnos, de niños que vienen de sexto grado y que van a un colegio? Pero sin maestros, ¿cómo van a recibir clases? ¿Cómo se van a presentar a la sociedad? Bueno, le agradezco su tiempo. Padres de familia del Instituto Técnico Luis Bográn han llegado hasta la Dirección Departamental de Educación. Se han apostado en el portón. Están protestando, exigiendo maestros, exigiendo el nombramiento de técnicos en mecánica principalmente para que no se pueda detener la educación de sus hijos y continuar con el aprendizaje, ya que mandarlos al colegio hoy cuesta más caro. Junto a Darwin Rodas, qué gusto saludarles. Buen día. Muchas gracias, Brie Leuceda.